Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Estos son los goles que durante la jornada se han producido para los equipos sevillanos. Bueno, goles o no goles. Por un lado, el que marcó el Sevilla en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Gol que le sirve para dar tres puntos. Que además le dejan situado en esa séptima posición, como todos saben, da acceso a la competición europea la próxima temporada con esa final entre Real Madrid y FC Barcelona, entre FC Barcelona y Real Madrid. Pónganle en el orden que quieran. Son imágenes que nos llegaron desde Vallecas, como decíamos, en el fútbol ayer por la mañana, a eso de las 12 del mediodía. Y luego la polémica, otra vez más, ahora en el Estadio Benito Villamarín. Esa es la primera acción en la que hubo penalti sobre Rubén Castro y que el colegiado entendió no era así. Mostró cartulina además al delantero verde y blanco, pero no fue la única acción polémica dentro de este partido. Vamos a ver todas las imágenes que se han cuestionado mucho durante las últimas horas después de la actuación de Gil Manzano. Este es el penalti que sí pita y que no es el que se produce fuera del área por parte de Damien Perkis. Esta es la primera amarilla que ve Perkis y después ve automáticamente otra al ratito que le manda directamente a la caseta. Se auto expulsó Perkis. Vamos a hablar también de ello. Y cómo no, de esa clasificación que nos sigue dejando al Sevilla séptimo, peleando con el Valencia, empatado a puntos, y al Betis colista de la clasificación. Esta es la clasificación, como digo, así es como han quedado los equipos sevillanos después de esta jornada que se ha disputado. Pepe Lías, buenas noches. Buenas noches. Pero sobre todo la polémica actuación arbitral, que ha sido en este caso para el Real Betis-Balompié, pero que viene arrastrando para los equipos sevillanos en las últimas jornadas. Hemos visto polémicas actuaciones en el Ramón Sánchez-Pijuán y la última también en el Estadio Benito-Balompié con el Real Betis-Balompié de protagonista. Sí, con el Real Betis en la Liga, en la Europa League le pasó lo mismo, la semana anterior al Sevilla, la anterior también fueron hasta cuatro penaltis en el día del Valencia. La verdad que no están teniendo suerte los equipos sevillanos ninguna con los árbitros en esta temporada y sobre todo en las últimas semanas. Bueno, pues de eso vamos a hablar y mucho. Nos van a ayudar nuestros contortules, así que si les parece, arrancamos nuestro descuento. ¿Quién es el Betis? El estilo del arbitraje, no el árbitro en sí, sino el estilo, quizás es el que no nos ha beneficiado en el partido de hoy. Una entidad de 100 años, no hay respeto y nosotros le pedimos a los responsables que sean justos en la dirección, que sean sobre todo justos, sobre todo justos y que tengan respeto. Bueno, pues respeto es lo que pedía Gabriel Humberto Calderón, al que ya le pudo la paciencia después de la actuación que vivimos el pasado jueves en el propio estadio Benito Villamarín ante el Rubín Cazán. También lo he vivido ayer ante el Atlético de Bilbao, hicieron estallar al técnico verde y blanco. Han visto también imágenes del entrenador del Sevilla, de Unai Emery, que ya mostró su repulsa después del partido ante el FC Barcelona. Y es que, como decía Pepe, han sido muchos los partidos en los que los nuestros, los dos, tanto el Sevilla FC como el Real Betis-Golompié, Real Betis-Golompié y Sevilla FC, pónganlo en el orden que quieran, han sido perjudicados por los árbitros en esta temporada. Quiero abrir el debate, voy a empezar presentando a los contretulios que tenemos esta noche. Luis Lastra, compañero del Correo Andalucía, bienvenido a tu casa. Vamos a hablar y mucho del tema arbitral, pero además me tienes que contar palabras de Miguel Guillén anoche con los compañeros de la cadena SER en las que da a entender que le queda muy, pero que muy poquito tiempo al frente del Real Betis-Golompié, entre otras cosas, porque no lo están haciendo bien. Bueno, el presidente del Betis lo que ha venido haciendo las últimas semanas ha sido confirmar lo que nos adelantó aquí hace tres semanas, si no recuerdo mal, en el sentido de que después de la Junta de Accionistas que se celebrará a finales de marzo, el día 28, pues su etapa, su ciclo como dirigente verde y blanco habrá llegado a su fin. Bueno, y está también con nosotros, al margen de Luis Lastra, nuestro compañero Javier Santos. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No conocía usted todavía nuestra nueva casa. ¿Qué va, qué va? Y además creo que le ha causado grata impresión, ¿no? Magnífica, magnífica. Si no fuera por el presentador estaría todo perfecto. Bueno, a Pepe ya lo han visto antes, cuando hemos arrancado, y está con nosotros además mi querido compañero Juan Salas. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, querido Antonio. Hay mucho que hablar, mucha tela que cortar porque los árbitros, la que están liando y sobre todo los nuestros. Yo no sé si es que es fácil pitar en Sevilla, Juan, pero el caso es que aquí todo el que viene deja una actuación complicada. Pitar en primera es complicado, siempre hemos dicho que hay muchísimas jugadas en las que no nos ponemos de acuerdo, que vemos cuatro veces en vídeo de distintas tomas y no somos capaces de dar una opinión unánime, pero sí que es verdad que pitar en Sevilla y en un sentido es más fácil que pitar en otros campos. Y ahí están las pruebas y, bueno, no hay que irse muy lejos. Ahora a la afición del Villarreal se la va a homenajear por tirar un bote de humo con gases lacrimónicos para un partido. Imaginaos que hubiera pasado si en Sevilla se tira un bote en otro estadio. Las cosas que están pasando en nuestro fútbol que, bueno, pues ya han visto, ¿no? El mecherazo, 600 euros, una cartulina o en este caso una apreciación técnica al árbitro también. Y el mecherazo, ¿por qué a Cristiano Ronaldo? Si se lo dan a Arbeloa, vamos, le dan un premio al tío de la grada, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de mucho. Falta un contentulio al que presentar porque tiene que estar con nosotros también nuestro compañero Eduardo Gil. Como siempre, problemas con su aparcamiento, ¿verdad, bebé? Su atasco y sus cosas. Y eso que hasta ahora ya queda poca gente en la calle. Me parece que está por aquí. Ya viene por aquí. Venga, pasa, Edu. Si es que te gusta a ti este minutito de gloria, este segundo de que todo el mundo te va a entrar, ya está con nosotros nuestro querido Eduardo Gil. Le vamos a saludar enseguida, pero tenemos que hablar, insisto, empezar hablando de lo que ha supuesto la jornada para los nuestros con el asunto arbitral, coleando y mucho. Y es que la gente hoy, desde su casa, nos está viendo enfadada. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los árbitros? ¿Qué está pasando para que Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, especialmente hablamos del Betis hoy porque fue en el día de ayer, cuando el día del Fútbol Club Barcelona en el campo del Sevilla también lo decíamos, ¿qué es lo que está pasando para que estos árbitros que vienen al Ramón Sánchez Pihuan, al Benito Villabarín, piten de esta manera? Estamos viendo acciones concretas de lo que ocurrió ayer en el estadio de Benito Villabarín. Sobre las imágenes vamos comentando, si os parece, pero no sé... Sí, está una jugada que la anulan al Atleti y no era fuera de juego. No era fuera de juego con remate de Miquel San José que hemos visto. Tampoco acabó... Y esta es la famosa acción de Rubén Castro. Vemos cómo Rubén Castro cae, es pisado por Valenciaga. Exagera la caída, yo creo. Sí, pero es que ya hubo un árbitro, creo que fue Muñiz el que le dijo, si no te tiras no te lo pito. Y también por eso quizás Rubén quiere exagerar tanto la caída que al final parece que está simulando, ¿verdad? Yo creo que ya que te... A decirle a un futbolista que te hagan penalti, pero ten cuidado de cómo te vas a caer porque puede ser... Ya no sabes si tirarse o no. Claro. Bueno, y esta es la otra acción que a lo mejor todavía algunos no han visto. Atención a la situación del árbitro. La situación del árbitro. La situación del árbitro está un metro de la jugada. Un poco más y hace la falta al árbitro. Por eso te digo. Podría haber cruzado. Bueno, arrolla Damián Perkis en este caso al jugador del elitíplo de Bilbao. Quizás involuntariamente, pero lo sé. Pero fuera. Sea lo que sea, el fuera de la área, claramente. Vamos a ver ahora también las imágenes con detenimiento de cómo es ese penalti de Damián Perkis, cómo se produce. Lo que decíamos, ¿no? Le arrolla por detrás. No sé, le pisa el talón, le pisa la bota. En esta jugada yo quiero romper una lanza favorita. Yo creo que sí es más complicada. Porque va en carrera. Va en carrera y es justo antes de... Pero en caso de duda no se puede pitar un penalti. No es la más fácil en la derrota. Sí, pero es que esto está a dos metros. O sea, que mira, 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 por dios, ¿dónde está el árbitro? Si yo es por buscarle algún tipo de sentido. Se lo busque a usted, querido. Bueno, pues... Es que Gil Manzano es un buen árbitro. Que no es el caso de Teixeira, no es el caso de Andrés. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gil Manzano hasta ayer era un buen árbitro. Creo que liderando el premio Guruceta y demás de marca hasta ayer. Esto lo descalifica por completo. Hay una acción que todavía no ha salido que es todavía peor que los penaltis. La última jugada de la primera parte. Efectivamente, eso es deleznable. Es que saca la falta en su nariz a 10 metros mientras él habla con los jugadores del Betis y da la jugada por válida. Eso es una provocación. Ahí ya hay intencionalidad por parte del colegio. Eso da mucho de pensar. Este es el momento donde Betis con su pie izquierdo pisa el talón derecho. En el momento de lo que sea, hay dos zancadas antes de llegar al área. Y el árbitro además está a dos metros. No puede decir que... Sí, sí, es que el árbitro está bien situado. Y acaba de comerse un minuto antes un penalti. La jugada anterior. Estos son 10 segundos después de la de la unión que hemos visto. ¿Equivocaría las pastillas? No sé. Pero la verdad es que... ¿Sabes lo que pasa? No era él. No sé si lo pensáis. No sé si lo pensáis igual que yo, Juan. Pero decían que este árbitro ha estado un tiempo sin pitar porque ha estado lesionado. Y que quizás esa inactividad es lo que le ha llevado a estar tan fallón ayer en este momento. Pero la inactividad física, si está a dos metros de la jugada... Es el que iba a pitar el Sevilla-Barcelona. Y encima además, en esta jugada para mí Rubén, aunque el árbitro no esté, está el 10 a 15 metros. Y en la jugada que todavía no ha salido del penalti de la segunda mitad. La jugada de la mano, nada más que ves la reacción del público, que es toda la grada posterior, levantando la mano y medio... Eso se mira automáticamente. Pero es que no mira ni al lineal. Yo aquí abandono lo políticamente correcto y yo creo que lo veis. Yo me quedo con la atención de Valenciaga. El lineal tiene que ver esa jugada. Valenciaga, con vez del penalti, en vez de hacer lo que hacen los jugadores cuando creen que el rival se ha tirado para engañar a otro. Que es abroncarlo. Que es abroncarlo. Se va a dar. Huye con Alejo. Se escurre el bulto, vamos. De todas formas, esta jugada en la que Rubén cae dentro del área, vamos a ver. Si os acordáis, el año pasado... Fijaos la reacción no solo de Valenciaga, sino de los centrales. Se quedan parados. Con la pelota en juego y miran al árbitro. Porque ha metido la pata, nunca mejor dicho. El informe que el delegado arbitral ha tenido que hacer de este partido, tiene seis decisiones fundamentales, claves. Las seis en contra y además del Betis. El delegado arbitral. Un equipo que está absolutamente descoyuntado en la clasificación. ¿Quién era el delegado arbitral? Rubinos Pérez. Digo más. No, no, pero dígalo usted fuerte. ¿Quién es el delegado arbitral? Rubinos Pérez. Rubinos. Rubinos Pérez. Rubinos Pérez. Bueno, son muchas las veas que hay. Por su señora madre, que suele ser muy mentada o suele ser muy mentada en algunos... En algunos casos hay que pensar mal. Yo te lo digo así, sinceramente. Se puede pensar mal. Pero hay derecho a pensar mal, no ya por las acciones en sí, sino... No te hablo ya solo en concreto del Betis Atleti de Bilbao, sino miles de... Pero fijaos, perdóname, en esta pelota, fijaos dónde, dónde, hacia dónde sale la pelota. Esa pelota da en el pecho, bueno, el hombro... ¿Y dónde está en línea? ¿Dónde está en línea? Da en el pecho, bueno, el hombro y sale disparado hacia el frente. Ahora vamos a ver la comparación de esa jugada. Precisamente, ahí lo tenéis. El balón que toca en la mano y que surge, o que sirve en este caso, mejor dicho, para expulsar a los Reyes. Es un balón que toca en la mano, igual que ha tocado la mano de Valenciaga. Si la de Lolo Reyes es amarilla y es expulsión, la de Valenciaga es penalti también. Y en este caso... El Linier lo ve, hombre. Es que a mí no me convence nadie de que no lo vea. Si es que lo vea. Fijaron la reacción del público como toda la gente. El árbitro no puede verlo, pero el Linier lo ve. Esta es una jugada del Linier. Pero simplemente la trayectoria de la pelota, la trayectoria de la pelota, fijaos que hace un efecto como si la cortara, como una bola cortada de tenis. La postura antinatural del jugador al despejar. Pero tú preguntabas, Antonio... Fíjate, pero fíjate, perdona, es que la comparación de la gente, tocan el antebrazo y ahí es que poco puede hacerlo Lolo Reyes, ¿no? Porque viene en carrera, el gesto de abrir los brazos es incluso como para pararte, para no arrollar al futbolista del Atlético. Y con todo lo que había pasado ya, un poquito la vista gorda. Estaba el vestido jugando con nueve, ¿no? Hay que recordar que hasta el entrenador del Atlético comentó que la expulsión de Lolo Reyes le había parecido rigurosa. Para que un entrenador rival... Valenciaga, precisamente, el año pasado protagonizó, en sentido inverso, una acción que, vamos, que alguien me explique que eso se trata de un error y que me obliga a pensar bien en vez de mal. Supongo que me acordaréis en el Valencia-Valladolid, último minuto del partido, va a empate, hay un saque de banda a favor del Valladolid, lo decreta así el árbitro Hernández-Hernández. Y de repente, coge el balón Ramí, el defensa del Valencia, saca de banda, el árbitro, va a decir, venga, vale, sí, venga, no pasa nada. Y acaba en gol. Fue muy sonado. Y era Valenciaga el que tenía que sacar de banda precisamente en el Valladolid. Y para los partidos de Prebenjamín, ¿eh? Eso es un error, que alguien me lo explique. ¿Qué error? Si él ha dicho que la banda para allá... Y no olvidemos, en este desaguisado, que este mismo señor, que lidera el prestigioso trofeo Bruceta, entre otras cosas, porque beneficia al Atlético de Viva, o al Real de Madrid... Cuatro partidos de Atlético, cuatro victorias, tres partidos de Madrid, tres victorias... En la primera jornada de Liga... Un año y medio, en primera, internacional. Y en la primera jornada de Liga, se come la expulsión de Diego López, que además, fijaos lo que hubiera dado... Y se come el penalti, creo que a Cedric. Y un gran arbitraje, se habla después. Pero de todas formas, yo vuelvo a lo mismo. Y centramos el debate en lo que mucha gente está diciendo... No todo error es premeditado. Si yo no digo que todo error es premeditado. Es fácil evitar en Sevilla y formar un lío en el Ramón Sánchez-Pihuana, en el estado de Benito Villamarín. Es tan barato que no pasa nada. Lo que le hicieron en Sevilla, si no pasa nada. Otro penaltis en el partido entre Valencia. Yo no recuerdo la cosa igual. Últimamente, aquí, es que campan por su respeto a los árbitros. Y ya con lo del Betis, es terrible. Pero imagínate que no solo que no te piten los que te hacen a ti, sino que encima pita, al contrario, los que no son. No, es que es fuerte. Otro ejemplo que me acaba de venir. Lo que le hizo Muñiz a Reyes en la temporada pasada, de autorizarlo a sacar una falta. Y cuando vio que no, le tuvo que sacar la amarilla y luego se demostró que había pitado. ¿Eso es un error? Eso no es un error. No, ahí evidentemente... Pero voy a eso, Muñiz Fernández. Lo metieron en la nevera. Estuvo algún partido sin pitar la Liga Española. Y se fue a pitar la UEFA porque era internacional. Y el año pasado no bajó porque el comité... Pero seguramente el escándalo ha sido tan grande que hasta en Bilbao se han llevado las manos a la cabeza. Hay que ver el regalo que nos ha hecho Muñiz. Pues no te extrañes que vayas a la nevera dos o tres semanas. Dentro de nada hay partidos internacionales. No os quepa duda. Pero que Muñiz no baja esta temporada porque aprovechan que se retiran dos colegiados por edad y no bajan a nadie. Así funciona esto. Y después os digo una cosa. Los profesionales... Perdón, los árbitros que se autodenominan como parte importante de este espectáculo que cobran, según decía Andújar ayer en Radio Marca, un árbitro internacional no puede llegar hasta 300.000 euros por temporada de un partido. Y después ellos que demandan ser pagados como pieza importante del espectáculo que cobran más que muchos futbolistas ya. Después no dan la cara. Porque a un futbolista, mañana le puedes meterle un micrófono a Perky y preguntarle y que se explique o que se justifique. Están obligados los futbolistas por contrato de la Liga a comparecer en el propio césped después del partido. Los entradores sabéis que... Tiene la obligación de sala de prensa. El día de antes y después tienen que dar la cara. Y estos señores no hay manera de preguntarle directamente. ¿Usted cree que se ha equivocado? A no ser que se ha equivocado en una venta de carretera. Exactamente. No, 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 era un prestigioso restaurante. Yo no hablo de... Hoy me decía Paco Cepeda, si la mafia, que si tal... Yo no hablo de mafia, pero sí el arbitraje español es un auténtico mamoneo. Desde hace 26 años que lleva Sánchez-Germinio... ¿Por qué? Lleva desde el 93. Vamos a explicarlo. Hay dos ramas ahora mismo de poder en el arbitraje español. Una de Sánchez-Germinio que permite que dos hermanos, cuota geográfica, nada, dos hermanos pitando en previa división. ¡Ole! Se salta cualquier tipo de... Y no porque sean buenos como dijimos. Cualquier tipo de criterio. Y al final lo que prima no es la calidad del árbitro, sino una cuota regional o autonómica, o si son fieles al poder establecido. Porque hay otra corriente que no... Que está en contra de Sánchez-Germinio. Hay dos nietos de árbitros. Claro, hay otra corriente en contra de Sánchez-Germinio que está a favor de que los árbitros no solo sean profesionales, que se apoyen en las tecnologías y que además, caray, que hablan después de los partidos. Si hablan después de un partido... Si eso se hiciese de esa manera... Al periodista no lo van a hacer ni ganar. Si van a decir la misma tontería que dicen después de retirado, mejor que no hablen. Porque Iturralde y su famoso Línez Rafa Guerrero llegaron a negar el año pasado que Valdano bajó en aquella famosa semifinal con el Sevilla a los vestuarios para intimidarle. Y lo habían reflejado en el acta. Ya estaba allí. Lo habían reflejado en el acta y lo negó en una entrevista. ¿Crees que habrá nexo arbitral por las palabras de Miguel Guillén en el túnel de vestuarios? No creo. Capaz y capatazes. No, capaz y capatazes. Pero sí que te digo... Bueno, claro. No he escrito nada. Vamos por partes. Cuando el día del FC Barcelona, el Sevilla FC Barcelona, en el Ramón Sánchez Piguán, decíamos que esa condescendencia en su momento de Emery, también de Pepe Castro, no estaba beneficiando al Sevilla, pedíamos contundencia a la hora de hablar de una actuación arbitral negativa o como quieran llamarla. En este caso, la hemos visto en el Betis. Vamos a escuchar, si os parece, el primer total de Gabriel Humberto Calderón que ayer estalla literalmente en sala de prensa. Habla de respeto y vuelve a recordar. El Betis todavía no está en segunda. ¿Quién es el Betis? Es lo que se viene a decir Gabriel Humberto Calderón, es lo que viene a preguntar en sala de prensa. No se pierdan, si no lo han visto, las palabras del técnico verde y blanco que fueron muy duras con el colectivo arbitral y también con la organización. Lo vemos. Yo creo que una de las mejores ligas del mundo hay que tener respeto a esta entidad, hay que tener respeto al fútbol. Porque una de las mejores ligas del mundo, ustedes vieron estos, son tres errores. El jueves ya otro penalti fuera, UEFA, una vergüenza. A Villarreal nos cambian el partido a cualquier hora, porque no sé quién es el Betis, quién es el Betis. Estamos molestando. Aquí no hay un millón de seguidores, una entidad de 100 años, no hay respeto. Y nosotros les pedimos a los responsables que sean justos en la dirección, que sean sobre todo justos, sobre todo justos, y que tengan respeto, porque nosotros nos vamos a segunda por méritos propios. Pero hoy que teníamos un partido de vida o muerte, es que hoy, ustedes vieron con uno menos el penalti, que era la segunda amarilla del defensor, nos poníamos uno a uno y 10 con 10. O sea, que cambiaba el partido constantemente. Así, contra eso no podemos luchar. Y es una pena para el fútbol. Es una pena para el fútbol, decía Gabriel Humberto Calderón. Pero no sé si la contundencia del mensaje, como decía Edu, el otro día lo decíamos con respecto al Sevilla después del partido ante el Barça. ¿Es conveniente, Pepe? Hay que apretar tanto... Bueno, siempre viene bien que se le escuche. Ya viste lo que le pasó también a Fernando Navarro, hablando a pie de césped. Es que esto es un compadreo. Bueno, la prensa de Madrid era pro-mou hasta que se hartaron de mou. En Barcelona nunca pasa nada. El Atlético de Madrid es un invento de la prensa nacional y está sobreprotegido. Y aquí estamos todos locos porque estamos abajo en el sur y no se entera nadie lo que pasa. Pues aquí lo que pasa es que nos falta el respeto. Y tiene que salir el presidente de la Federación Andaluza, que lleva más tiempo incluso que Villar y que Sánchez Alminio, para defender a Letiz. Lo escuché el otro día con unas palabras muy duras con respecto al tema Yona. Y hoy... Contigo en Canal Sur Radio. Y hoy ha vuelto a hablar sobre... El comité de competición no tiene sensibilidad ninguna. Y se ha saltado tres pueblos, pero Valiente lo tiene que decir. Por eso, por muchos años que lleve, 31, conoce mejor que nadie el fútbol, pero si tiene que venir Eduardo Herrera a defender los intereses del Betis... Es que la Liga, el comité, la Federación y los árbitros le ha dado a tres. Y si lo dice un miembro del staff de UEFA o de FIFA y de la federación... Decirlo en la prensa, no es defender... Para defender a los equipos andaluces lo que tiene que hacer es irse a Madrid o llamar por teléfono directamente a Sánchez Alminio, a Javier Teba, a María Villar... Mejor eso que nada. Eduardo, perdona, con respecto a lo que dice Luis, Eduardo Herrera, presidente de la Federación de Luces de Fútbol, con el que has tenido contacto en las últimas horas, te he escuchado el otro día con el tema de Jonas, hoy también con el tema después de la polémica arbitral, ¿tienes constancia de que haya llamado al estamento que corresponde y haya dicho oye, cuidado, que aquí se está perjudicando a todos los equipos que estén en la federación? Eduardo Herrera ha reconocido que ha asesorado, aconsejado al propio Miguel Guillén sobre la forma de actuar que nosotros hay que decir, esto va a acabar y lo ha reconocido. No, no, es tan sencillo como le ha dicho Miguel Guillén, pues claro que tiene que llamar a Sánchez Amino, pues claro que hay que hablar, claro que hay que decir las cosas, igual que ha hablado, decía hoy, por WhatsApp con Javier Tebas diciéndole que era una monstruosidad lo que estaban haciendo. Bueno, yo decía después del partido... Otro no se mete en líos y se mete en su cueva, él por lo menos, ¿qué puede hacer más? No lo sé, por lo menos lo hace. Yo decía el otro día después del partido, Luis, Javi, a todos os hago la misma reflexión, que al Betis lo que le ocurrió ayer tiene también que ver en parte con el escaso o nulo peso que tienen todos los organismos. Había quien me criticaba, decía a través de redes sociales que no, que ni mucho menos, que no hay que tener peso en las federaciones, que es una cuestión de respeto, pero ahí es donde voy. Hablábamos el otro día del Sevilla, decía Pepe Castro, me voy a quejar donde tengo que hacerlo, me voy a quejar donde tengo que hacerlo. Miguel Guillén también ha hablado ya del tema, no sé exactamente qué esperar, es decir, ya se han producido errores, errores graves. En el caso del Sevilla, recuerdo ante el FC Barcelona, recuerdo ante el Valencia, ha habido más. En el caso del Betis, últimamente, Rubín Cazán, Atlético Bilbao, Rubín Cazán, evidentemente, compete a Europa, no es un partido de la Liga Doméstica. Voy a ser muy pesado, Antonio, pero la última liga que ganó el Valencia, ahora que la hemos recordado cuando visitaba el Sánchez Villjuán y el Valencia y demás, fue el año 2004-2005. En aquel año, Jaime Ortiz, aquel presidente efímero del equipo Che, montó un pollo por el Madrid, tal y cual, fue noticia nacional, apretó, bueno, esa liga la ganó el Valencia, porque había mamoneo arbitral. Soy de la teoría de quejarse, de apretar, no de esconderse, y sobre todo, si vas, ve del todo, si bajas el vestuario como Monchi o como Miguel Guillén, tiene que ir acompañado de una serie de resortes del club, de que todos a una, porque si las declaraciones somos tibios y bajamos el vestuario, al final no queda claro. Hay que bajar el vestuario, hacer declaraciones, explicar como lo ha hecho el Sevilla en la página web, el arbitraje y el estilo de arbitraje, y además hacer declaraciones y llamar a Sánchez Arminio, porque si no, al final, te la meten doblar, como le está pasando al Betis con liga, con comités y arbitraje. Si llamar a un notario, mira lo de, un partido de fútbol puede ser errores de apreciación, el árbitro dentro, fuera, que lo ve, que no lo ve, lo que le han hecho el Betis esta semana, que se va el miércoles a Rusia, a 5.000 kilómetros, que vuelve el viernes y le quitan nueve horas de descanso en el partido del domingo que estaba tirado a las nueve horas de fútbol, eso es una poca vergüenza. Por una cosa que además daña, digamos, la moral bética por lo sucedido antaño en el campo del Betis. La moral de cualquiera. Una moderna evacuación del estadio, cuando la ofición del Betis ha detenido ella sola al lanzador de una botella y lanzarla al campo. Eso no tiene nombre lo que ha hecho Yo creo que es una grave comparativa, gravísima. Aunque la ofición del Betis no hubiera detenido a ningún tipo de agresión ni hubiera ocurrido nunca nada en el campo del Betis, es que no tiene ningún sentido. Y no ha caído ni un partido de sanción. Es que el día del botellazo, Armando, no solo al Betis lo suspenden, sino que al Betis le dan el partido por perdido. Por perdido. Vamos a volver a ver a ver si Jorge puede hacernos recuperar esa foto. Hablamos de Gil Manzano. Gil Manzano es extremeño. Esta es la foto de Don Benito. De Don Benito. Esta es la foto de unos aficionados de Higuera de la Sierra. Higuera de la Sierra es un pueblo que está a 35 kilómetros de Don Benito. Correcto, Pepe. De La Serena. Higuera de la Serena es un pueblo de Extremadura que está a 35 kilómetros dicho de Don Benito que es el pueblo de Gil Manzano. Esta foto es de ayer, ahí la están viendo ampliada, de aficionados del Athletic Club de Bilbao sentados en la grada del Estadio Benito Villamarín. Es decir... En la jaula de Bilbao. Efectivamente, lo que conocemos fue la jaula del Villamarín donde se sienta la afición visitante. No sé si pensar en esto puede ser una casualidad o que realmente se hace. Esto lo que ha hecho con Nacho Bento durante toda la mañana. Yo creo que esto quita fuerza al argumento periodístico de peso que es son las imágenes y las... Pero si es verdad que es lo único que le faltaba a Gil Manzano. A mí no me hace falta ver esta foto para pensar mal, pero es que si encima la veo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que hemos visto ya a niveles de comité... Son conocidos o amigos de Gil Manzano Hemos visto barbaridades del comité como lo ha dicho Pepe. Hemos visto darle una pedrada a Pellegrini en un derbi madrileño con 150 euros que hoy ha querido violar a Murta Bosma por dejar el coche en doble fila. ¿De qué estamos hablando? La semana pasada fue muy divertido hablar con Javier Tebas porque es que yo no... Yo no entendía nada de lo que me decía. Estaba defendiendo, este señor defendía, no explícitamente me decía él, que no se sancionara al Villarreal. Defendía que el Villarreal tenía que hacer su fiesta de desagravio a la afición porque era un acto de pseudo-terrorismo. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué pueden estar pensando los aficionados del Sevilla y del Letiz que le están escuchando que le han cerrado con el botellazo Juan de Ramos, con lo de Armando, con lo de la muleta? ¿Cuántos cierres hemos vivido en apenas...? Es que ya tiene derecho a quejarse el Atlético de Madrid por los 600 euros ridículos que le pusieron porque al Villarreal no han puesto ni eso, ¿no? Porque no le da usted, no es la afición del Betis o la de Sevilla la que merece un desagravio. No, es que la ley ha cambiado. No, la ley ha cambiado, pero... yo creo que... Otra, el jueves, el jueves, si recordáis, cuando el viernes es el día en el que se reúne el comité de competición. Está preparando el señor Roch, que sí que tiene peso en las instituciones con un equipo que no llena el campo, con una ciudad muy pequeñita, todos los respetos para el Villarreal, pero no tiene mayor masa social que el Sevilla, que el Betis, que el Betis, que el Sevilla. Bueno, perdona que te pares, al Villarreal lo mandan a segunda con un gol en fuera de juego hace un año y medio, Sí, pero tiene... No tendrá tanto peso. Creo que el Villarreal a día de hoy... No tendrá tanto peso. Lo digo como lo siento. Yo entiendo lo del gol, su presidente sí es más escuchado. No digo así de claro. Y es un estratega y sabe de qué va la película en federación y sabe cómo manifestarse. De hecho, te estoy poniendo el ejemplo. Al hablar de que es necesario hablar, valga la redundancia, con el presidente de los árbitros y quejarse eso, queremos decir que entonces si te quejas te van a mandar un árbitro que te va a favorecer. No, no estoy diciendo eso, pero sí que mantengo ese argumento, tan manido ya, pero... Pepe, no sé. Es que no llora nomás. Los árbitros son personas. Los árbitros se enteran de... Son personas. Saben que si se equivocan con la presión mediática también como cualquier otro. Ya saben, por si les quedaba alguna duda, que si expulsan a Cristiano, le van a poner una diana en la portada del Diario Nacional y va a recibir amenazas como le pasó a Turienzo Álvarez. Ya está. Igual que hay periodistas que se venden, policías que se quedan con drogas. Lo que estamos hablando ahora de que los árbitros en el descanso saben lo que han hecho porque lo informan. Sabía que se había equivocado en el penalti y en los dos penaltis, pero es que sale... Tengo que quitarlo. No, no, no. Cualquier árbitro por pudor ve el equilibrio, lo que te cuentan en el descanso. Caray, ves la 6 y uno ve a un manotazo y se levanta todo el campo pidiendo manos. Y le vas a preguntarle si lo ha visto. Pero si lo decíamos antes, si hemos visto a un árbitro tirarse simulando una agresión de un portero y le ha caído 12 partidos al portero. Jugadores que están en el Betis por no decir muertos y que despiertan en una jugada que es clamorosa. Despiertan justamente en esa... Y tú no tienes, como diría alguien, no tienes la más mínima sensibilidad. Es que hay veces que ni que hay que ver las jugadas. Me repito los datos que he dicho antes. Villar, camino de los 28 años al frente, 26, hay que dejar la fracción. 28, camino de los 30, Eduardo Herrera. 21, Sánchez Arminio. Yo creo que las instituciones no se puede estar 21 ni 28. No se puede ser vitalicio. Porque en definitiva acabas confundiendo la institución contigo mismo y cuando tú llevas 28 años en un sitio, cualquiera que quiera prosperar en esa demarcación sabe que yo me tengo que llevar bien con él que lleva 20 años, 22, 24, 26, 28. Porque lleva toda la vida. Luego no voy a ser yo que venga a tocar el análisis del señor. Con lo cual me pongo a su disposición don Villar, don Herrera, don Sánchez Armini, don quien sea. Quien corresponda, ¿no? Pues claro, después pasan estas cosas de Villarreal, que sí, que el único que ha ganado al Betis en los últimos 2, 3, 4 años, que antes no le quitaba una tarjeta maría ni para atrás y de vez en cuando el comité, y para sorpresa de todo, nos ha sorprendido con alguna que otra alegación estimada al Betis. Pero que después a la hora de la verdad, cuando le interesan, pues ahí lo tiene. Dos penaltis en contra que no te pitan, dos penaltis en contra te dejan con nueve y el tipo se va a su casa y no pasa absolutamente nada y 3.000 de Lala por pitar el partido. Perdona, Edu. A los muertos antes no se le faltaba un peto en fútbol, Pepe. ¿Cuánto es lo que cobra un árbitro? Bastante más. Bastante más, 6.000, no sé exactamente la cantidad. Los gastos arbitrales mensuales de un club de primera división creo que superan los 30 y tantos mil euros. No, pero digo por un partido el árbitro... No, te estoy hablando por el partido en concreto. Ahí quiero llegar a otra cosa. No, no un árbitro. Anualmente creo que son alrededor de 300.000 euros. Sí, sí, sí. Sí, el sueldo en global pero digo por un partido. Digo más, digo más. Antes venía... 300.000 euros 100 partidos no pitan. No, 100 partidos no pitan. Eso es obvio. Pero te digo, no sé exactamente cuánto es lo que se lleva ayer. Si pitan 30.000. ¿Cuánto es el clink, clink, caja? Gil Manzano, una vez que pita pipi el final del partido clink, clink, ¿cuánto es? No, no acabo en Gil Manzano. En el fútbol que conocíamos nosotros cuando éramos niños dormía el árbitro en su coche el árbitro en su coche con dos amigos que eran linieros dos linieres que eran amigos pitaban y se iban. ¿Cómo me contó a mí el querido Juan Dózar en Redemarca? Y se iban porque al día siguiente trabajaban otra cosa que era su verdadero sustento. Ahora tienes el primer árbitro los dos linieres un cuarto árbitro que nos metieron de rondón hace unos años y que se paga con el dinero de todos y me refiero a todos de todos los que pagan las entradas. Un informador arbitral en el palco con estatus de estarle porque necesita no sé cuánto lo que no es del palco. Delegado del partido. Delegado del partido. Después además el que está en el palco se molesta si en una jugada esta la gente del palco pues comenta. Porque eso lo he vivido yo en un palco de la primera división. Formar un lío al delegado arbitral porque la gente estaba calentita porque el árbitro además que había formado un seinete. O sea, hay que mantener un estatus arbitral descomunal para que luego se equivoquen en cosas clamorosas y entronca con lo del jueves. El jueves en Europa League hay cinco árbitros sobre la Europa League. Cinco árbitros. Y un penalti que es metro y medio fuera del área que yo no te digo una jugada dudosa donde pongo lo que decía antes como atenuante. Que nos podemos equivocar todos. No, una jugada a un metro y medio del área. Con cinco tíos cobrando. Un ejemplo perfecto de lo que tú dices. Y no lo ven. ¿Por qué lo mantienen? Como usted se va a seguir equivocando porque equivocarse de humano usted va a cobrar una cantidad bueno pues equivocarse de humano pero es que hay cosas que no son equivocaciones. ¿Te acuerdas el penalti a Cigui en una semifinal europea entre el Valencia y el Atlético de Madrid? Juan Gutiérrez Juanito por serlo. Efectivamente. Le rompió la camiseta en las narices de uno de los árbitros de área. A mí me quedan cambiársela y creo que no había dado cuenta a Juan de que todavía me había pito la duda. ¿Eso es un error? Volvemos a lo mismo. Y yo veo bien que cobren bastante porque esto es un negocio que maneja mucho fútbol o sea mucho dinero y es obvio que forman una parte importante de fútbol. En función también de lo que gana se te puede exigir una responsabilidad que no se le puede exigir a un árbitro porque primero como decía Juan no tenemos cómo comunicarnos con ellos no son personas accesibles. Y que quede claro que esto de pensar mal hablo de casos muy concretos no de la generalidad. Y a ti una cosa sería yo creo que iría en absoluto beneficio de los árbitros que el señor árbitro compareciera ahí 15 o 20 minutos y efectivamente he cometido unos errores graves que prometo trabajar para que no se vuelvan a repetir. Los árbitros son intocables Juan, eso yo creo que es una batalla que se da por perdida. Pero entonces que no recurren a que tienen que cobrar porque son parte importante de este espectáculo. Usted no es parte del espectáculo yo no pago para verle a usted arbitrar. Me da igual que lo viste a usted. Y si encima usted no pasa el filato de luego pues tener el día que ha estado usted mal como le pasa a los futbolistas a los entrenadores incluso a los dirigentes tener que dar la cara aguantar cierta el tipo como buenamente puede usted coge su coche y además un señor que cobra del club tiene usted que llevarlo al aeropuerto usted que ponerle no sé cuántos coches de policía para que usted no tenga ningún tipo de problema viven como viven Si fueran parte solo del espectáculo lo peor sería que fueran parte también del negocio. Vamos rápidamente porque no solo se quejó Gabriel Humberto Calderón en sala de prensa con lo que había ocurrido con el árbitro este es Antonio Adán hablando precisamente de esa actuación arbitral y de todo lo que sucedió sobre el centro Hoy ha sido un partido marcado por el arbitraje está claro que no vamos en esta situación por temas de árbitros pero sí que en un partido donde hemos hecho todo durante 90 minutos el equipo yo creo que ha estado muy bien se ha equivocado en tres momentos puntuales primero con un penalti claro a Rubén después con un penalti que no es porque puede ser falta pero yo creo que fuera del área y luego para más un gol claro que salvan con la mano y que nos pondría 1-1 y con 10 jugadores cada equipo bueno pues esto era lo que nos contaba Antonio Adán en la zona mixta del Estadio Benito Villamarín pero venimos hablando mucho del tema arbitral antes de cerrar el bloque del Betis me gustaría comentar un mensaje que quiere lanzar también ayer Gabriel Humberto Calderón para mí el día que habla de Rafael Gordillo del que ahora quiero que también me hagáis una reflexión no está afortunado pero ayer se dirige Gabriel Humberto Calderón a todo el mundo en sala de prensa cuando es preguntado si al igual que muchos jugadores ya se le ha cuestionado el año que viene en segunda división él estaría dispuesto a seguir si su intención es trabajar para preparar un proyecto próximo marcharse si se desciende esto era lo que decía el técnico del Betis mi contrato fue como quiera el presidente o sea yo ni discutí dinero ni discutí términos ni discutí opciones él puso las condiciones que quiso yo vine acá con algo muy muy preciso porque tonto no soy sabía las circunstancias la situación vine a dar la cara y a luchar por el Betis dentro del Betis y voy a morir haciéndolo hoy por supuesto que si el Betis va a segunda quiero quedarme para subir la primera me encantaría porque yo no voy a abandonar el barco más estando en una situación mala eso lo tengo clarísimo tiene clarísimo que no va a abandonar el barco el problema es que le dejen seguir en el barco digo esto porque a día de hoy todos entendemos que va a centrar el Betis pasa lo que pasa hasta el final pero Juan salvo grandes que a Tombe yo creo que va a seguir porque además ya está Tombeca vendido y demás en relación a esto hombre este año en el Betis se ha vivido una paradoja el entrenador que desciende después de una toda una segunda vuelta el Betis ve a segunda no solo continúa con el equipo en tercera sino que preguntaba al presidente durante el verano si iba a seguir o no dice que me gusta o dijo en este caso me gustaría mucho que siguiera es decir aplicando esos parámetros porque no pensar en que Calderón evidentemente bueno si el equipo mantiene por ejemplo el estilo y para mí el espíritu de ayer bueno pues pudiera seguir no lo sé lo que pasa es que también es verdad que el futuro del Betis parece que no lo va a escribir Miguel Guillén Miguel Guillén que ya anoche en la cadena SER y en este mismo plató sentar en ese mismo mes allá donde usted está Juan ya avisó que su tiempo no solo iba a ser escaso en el Betis sino que además pero bueno yo creo que si hablamos hablamos de futuro hablamos de futuro pero para quien piense perdona Juan que Miguel Guillén se quiere ir ahora que las cosas van mal no ha escuchado antes Miguel Guillén o lo conoce bien poco es decir Miguel Guillén lleva mucho tiempo diciendo que se quiere marchar del Betis pero yo lo he escuchado esto por ejemplo la primera vez que yo recuerdo lo he escuchado si usted recuerda fue en la feria estaba usted conmigo el año pasado eso fue la primera vez que por lo menos yo junto a usted escuché que Miguel Guillén quería dejar de ser presidente del Betis el año pasado en la feria las cosas eran de otra manera para el Betis que no es porque ahora esté mal el Betis quien quiera acusar a que Miguel Guillén se quiere bajar del barco porque la temporada resulta nefasta se equivoca se equivoca completamente pero te decía al hilo de lo anterior yo creo fijaos bien lo que voy a decir que Calderón hubiera sido mejor entrenador o lo hubiera venido mejor al Betis para un proyecto desde cero en segunda que en este bueno en esta caída claro en esta caída pero que evidentemente bueno la oportunidad era sobre quiere decir Calderón lo que no podía decir en ningún momento yo no me interesa porque esto es un cadáver y si el equipo efectivamente certifica el descenso cuento conmigo y en descargo de Calderón también recordar que rechazó una oferta económica importantísima por entrenar en un fútbol sin ninguna presión como el fútbol de Oriente Medio donde ha hecho carrera donde tiene cartel donde tiene cartel y donde ha hecho carrera donde le pagamos muchísimo dinero por jugársela por esto por el Betis yo creo que eso también hay que valorarlo a la hora de un análisis de futuro de pensar si Gaby es el hombre para el ascenso hombre tres entrenadores que vamos a probar un cuarto y un quinto el problema no era no era de entrenador viene heredado de lo que tenía heredado a su vez Pepe Mel y se han probado tres alternativas distintas y ninguna con lo cual el equipo no está capacitado para mantenerse en primera división porque no ha reaccionado en ningún momento además el equipo ha entrado en una dinámica autoreestructiva yo estoy convencido de que el equipo en siendo malo no es tan malo como las circunstancias de las últimas semanas reflejan igual que en senso contrario podemos decir que también el equipo del año pasado en un momento que aprovechó la inercia de la ola de verse arriba de la ola todo me salía bien la pelota quedaba en el palo acababa entrando y no estaba bien pero nadie esperaba que el Betis se hundiera hasta los extremos a los que este está hundiendo y eso dice que el vestuario no tiene un mínimo de carácter la culpa no es de los árbitros pero tú repasas el partido del Madrid el partido del Celta el partido del Devante el partido del Málaga el partido del Atlético y el partido del Villarreal en que puede ser favorecido estarán 6 o 7 partidos en que al Betis ha sido muy perjudicado por los árbitros luego repasa luego repasa los errores de un día de Sara otro día de Nostra otro día de Perkins otro día de Amaya de Jorges de Jorges yo pensaba que el equipo no era tan malo nosotros podemos seguir hablando de los árbitros mucho tiempo porque es un tema que da que hablar pero que el Betis bien haría sobre todo de puertas para adentro en planificar bien el partido del jueves porque la eliminatoria está totalmente abierta y no tiene nada que ver con lo de ellos yo no consigo ningún argumento para pensar que le interesa bueno no estás orgulloso de los árbitros eso es evidente o por lo menos de cómo se están comportando con nuestro equipo yo no lo estoy hay buenos árbitros sí, sí claro no hay buenos árbitros pero yo no estoy contento ni orgulloso y estoy queriendo hilar que como se están portando en este caso con los nuestros pero Pepe lo que sí estoy orgulloso es de nuestro periódico del Correo Andalucía que mañana por si tú estás orgulloso Juan Sala Eduardo Gil Luis Lastra Javi Santos creo que sí que tú eres orgulloso de ser andaluz orgulloso de ser andaluz por supuesto mañana podéis tener la pulserita que lo dice para que te la pongas Juan en la mano tú que eres muy de llevar pulseritas ¿no? no, ahorita las ha quitado para tener una pulsera bueno mira te cuento mañana gratis con el correo la pulsera orgulloso de ser andaluz y si te has quedado Eduardo Gil sin tu pin con el escudo andalucía consíguelo también a partir del miércoles en tu kiosco por tan solo un eurito y medio pero tu pulsera que ya la tienes aquí Juan no te vayas a poner el ruto y hay pañuelitos para la chaqueta como el suyo esto tiene que ir usted a Álvaro Delgado a Álvaro Delgado donde tiene que ir usted para que le pongan uno mañana voy al kiosco venga pues todo el mundo mañana al kiosco a comprar el correo como cada día pero a pedir la pulsera y si te habías quedado sin tu pin pues también a reclamarlo por un eurito y medio luego les voy a contar más cosas del correo y de esta maravillosa revista que hemos puesto en funcionamiento el otro fútbol magnífico el trabajo de nuestro querido Bernardo si también te has quedado sin ella pues ya lo sabes por un eurito a partir del jueves la puedes reclamar todo el fútbol modesto todo el fútbol provincial y todas las categorías aquí en esta revista con un papel magnífico editada a todo color ahí puedo o sea mi niño juega en tal categoría señor infantil ahí está aquí tiene los resultados en revista en categoría no sé si en este caso a tu niño lo han pillado porque usted entre otras cosas tiene niña pero la niña también juega al fútbol en el otro fútbol hay cabida absolutamente para todos si te has quedado sin ella ya lo sabes por un eurito a partir del jueves la tienes en el kiosco Pepe Lea lo he dicho todo bien de momento va la cosa bien de momento va la cosa bien bueno pues si Pepe Lea me dice que todo va bien con esa mirada es que la cosa va funcionando el que me dice es mi querido Jorge a través de el intercomunicador que tenemos que irnos a public me he pasado bastante en este primer bloque hacemos una pausita y a la vuelta vamos a seguir aquí ya sin Luis Lastra que se suma a la reacción de papel del correo afortunadamente vamos a hacer hacemos el cambio entra Kiko Canterla te marchas tú os turnáis en el periódico para ir completando muchas gracias Luis por estar con nosotros rápidamente desde Chile me piden que guarde una pulsera y un pin bueno pues para Chile guardamos un pin y una pulsera por supuesto que sí la mandaremos y a mí desde mi casa desde tu casa y el que no ya lo sabe mañana en el kiosco por cierto hemos sorteado entradas ahora voy a dar el resultado porque todavía no saben quiénes son para que ustedes vean que yo no engaño absolutamente nadie aquí están los boletos que ha rellenado la gente en el periódico los que han sido premiados ahora vamos a decir porque todavía no saben quiénes son los premiados en ese partido Sevilla-Real Sociedad los premiados en el Betis-Atleti ya disfrutaron de sus entradas y también vamos a decir cómo conseguir dos entradas para ver al Betis con el Getafe próximo partido en el Estadio Benito Villamarín pero eso será después de pausa lo he dicho una vuelta por los escaparates y a la vuelta aquí continúa